Hola, ¿qué tal? Están Segovia, aquí en el marco. Esta es mi exposición I've been meaning to tell you, basada en la película del mismo nombre, de Roger E. Alamos, de 1983. Cuenta la historia de amor entre un vaquero norteamericano y uno mexicano que se enamora en el contexto de un concurso de baile. Y pues, básicamente, para esta exposición lo que decidí hacer eran dos momentos de esta película, dos momentos cinematográficos. El que está atrás de mí es la secuencia de baile, que retrata el momento donde estos dos vaqueros se enamoran. Es un mural compuesto en ocho partes, que ocho partes es el tiempo que utilizamos para contar la danza. y está pensado como una pieza que es escultura, también como pintura, como set, como casi que video. Y del otro lado también tenemos una escena que viene de la película, que es como empieza nuestra película, con la vista de un paisaje visto a través de la ventana de un tren en movimiento. Y bueno, pues esta exposición tiene todo que ver con el amor, las historias que acordamos y las que rescatamos, las que no. Y el movimiento, el movimiento del cuerpo, el movimiento del ojo y el movimiento del mismo espectador mientras se mueve alrededor del espacio.